¡Hola chicos! Soy Ruti Chávez y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Quería contestar unos videos que me enviaron sobre problemas de plagas. En ese caso vi que la plaga, o sea, lo que traté de observar en el video, le tomé foto y más o menos ubico que es cochiní algodonoso. En caso que sea pulgones, cochinilla, hay pulgones verdes, negros, les he enseñado, he vuelto a hacer el video de cómo hacer el agua en jabón, pero esta vez agregándole ajo. Ya habrán visto el video, igual se los voy a dejar a continuación, ok, para que ustedes tengan presente cómo hacer su agüita jabonosa para el problema de pulgones, cochinilla, algodonosa, pulgones verdes o negros. Y en el caso que sea solo hongo, solo ponerle el jabón, no el ajo, ok. Les dejo el video a continuación. Hola Ruth, quería hacerte otra consulta también. Mira, este es un árbol de guayaba y hay una plaga que le está afectando. Mira, atrás de las hojas, ve. Y esto es así, todos los árboles de guayaba que tengo, tiene esto. Y no sé cómo puedo tratarlo, qué puedo hacer, porque me afecta también a las otras plantas. Por acá, mira, ve, ve, fíjate. Mira acá. Entonces, casi todas las hojas están así. Los árbol de guayaba. Y la guayaba es importante porque tiene muchas propiedades, ¿no? Unas propiedades magníficas tiene la guayaba. Entonces, quiero curar estas plantas. Gracias, Rutita, por tu atención. Y contestando a tu video, te quiero hacer la demostración de qué es lo que vas a hacer con el problema de plaga que tienes. Según puedo observar en la foto y en el video que me has mandado, tomé una foto y esa plaga es cochinilla o lo que es cochinilla algodonosa. Esa plaga lo que vas a necesitar es un líquido que vamos a preparar en este momento con agua, con jabón reposada de un día para el otro. Y le vamos a poner un ingrediente muy práctico, un ajo. ¿Ok? En este caso, estamos poniendo dos ajitos, un grande y un pequeño. ¿Ok? Con un chiquito. Y vamos a licuarlo. Y esa agua la vamos a poner al agua de jabón que ya tenemos reposada de 24 horas. ¿Ok? Vamos a resolver ese problema. En este caso, voy a licuar mucho más ajo porque lo voy a utilizar para mi comida. ¿Ok? Aprovechamos la licuada. Pero solo necesitamos de dos ajos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a licuarlo y de ahí sacamos una cucharita pequeña y lo vaciamos a nuestro pomito de jabón. Ya te voy a enseñar. A ver, necesitamos, para este tema solamente necesitas comprar jabón, jabón simple, neutro, lo que es el jabón para, para este, para lavar ropa. Ya, acércate. Y entonces, lo que le necesito poner, yo ya lo tengo picoteado. Entonces, simplemente vamos a poner jabón. Un poquita cantidad. Un poquita cantidad. Esta es toda la cantidad que necesitas para un litro. ¿Ok? Solo es esta cantidad de jabón que ves aquí. ¿Ok? Y a esto le vamos a poner, del ajo que hemos licuado, le vamos a poner solo una cucharita de jabón que vendrían a ser los dos. Un ajo mediano y un ajo pequeño, ¿no? Una cucharita de ajo. Vamos a poner un poquito más de ajo y listo. Entonces, eso es todo lo que vas a ponerle al litro de agua. Hay personas que le ponen chile o ají picante, también lo puedes hacer, pero en este caso solo necesitas el ajo molido o licuado. En este caso, licuado para que sea más fácil. Y tu jabón. Bien, esto lo vas a dejar 24 horas reposar. ¿Ok? Mira, el ajo y el jabón. Es una pequeña cantidad de jabón, no es mucho. De este jabón lo que vamos a hacer es cortar dos líneas. Una y dos. Ese es todo lo que vamos a necesitar para el litro de agua. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Está aquí. Lo vamos a dejar reposar dos días. Acuérdate, ya tiene una cucharita de ajo. Lo vamos a dejar reposar con ajo en un litro de agua y en un pulverizador. Con eso vamos a esparcirle a nuestras hojas, a nuestra planta. Y eso va a ayudar muchísimo. Toda tose y así, un día sí, un día no, por el ajo. Le vas a poner un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Y si gustas, coges el agua con jabón. El agua jabonosa ya sin el ajo y lavas las hojitas. Haces bastante espuma, haces espuma como lavasa para lavar ropa, así espuma. Y con esa espuma le limpias las hojitas. Vas a lavarle las hojitas a tu planta. Y vas a ver cómo se va a recuperar y va a sanar muy fácilmente esa plantita. Como ven, para ese tipo de productos, solo hemos utilizado un pequeño pedacito de jabón. En caso de que tengan jabón potásico, por favor, utilicen media cucharadita de jabón potásico. ¿Ok? No se compliquen. Después les he enseñado también cómo hacer para eliminar lo que es la arañuela roja, la cochinilla, lo que es pulgones verdes y verdes y negros. En caso de que tengan orugas, gusanos, porque vienen las mariposas y te dejan las orugas, los gusanitos en las plantas. Y esos empiezan a comer las plantas. Para eso este producto es muy bueno. Y lo haces con la cáscara rayada de la mandarina, de la naranja. Es buenísimo. También les estoy enseñando cómo hacerlo. Y esto también me sirvió para la mosca blanca y para el mosquito del sustrato. Así que este producto de verdad yo me quedé encantadísima. Ya también les enseñé, les enseño a continuación en un video la cantidad que tienen que echarle para un litro de agua. No excedan porque tiene alcohol. ¿Ok? En este caso lo he fermentado con ron o también pueden usar vodka o un alcohol al 70%. Les enseño a continuación en el video. Ejemplo. Este es una botella de litro. Está con un litro de agua. Cojo este líquido que preparé de naranja y solamente le agrego esa cantidad. Mira ahí se puede apreciar, está bajando el líquido de naranja y lo combino y eso es todo. Miren qué cantidad usé. Es una misca. Un poquitito, nada más. Y con eso le pongo a mis plantas. Cuando tiene larvas de mosca, mosca de la fruta, cuando tiene cochinilla, pulvones, muy bueno. Pero recuerden que eso tiene alcohol. Así que hay que echarlo con mucho cuidado. Miren se quedó aquí. De aquí tengo que moverlo y mezclarlo con el rastro de agua. Entonces simplemente lo muevo y esto ya queda listo para ponerle a las larvas, orugas, mosca de la fruta, a los pulgones y lo va a ayudar muchísimo. Pero este sí es con alcohol. En este caso le puse ron. Hemos preparado para los pulgones este pedacito de jabón. Es dos líneas de jabón que viene a ser esto. Jabón de lavarropas, el que tiene potásico. Use una media cucharadita de jabón potásico. Pero es esta barrita de jabón. Y con una cucharadita o dos dientes de ajo. Lo vamos a dejar 24 horas y con esto vamos a matar todo lo que es pulgones, cochinilla, algodonosa, pulgón verde, pulgón negro. Lo vamos a eliminar. Y este de acá es con naranja rayada o lima. En este caso le he puesto mandarina y naranja. Y lo lima, así, rayado, rayada. No usen la parte blanca, ¿ok? Y lima, mandarina o naranja. Cualquiera de los tres. ¿Ya? Y sacan ustedes esto. Bueno, este lo he hecho con cáscaras de mandarina y naranja. Es este. Ya vieron cómo lo puse en un litro de agua. Los dos son en un litro de agua. Y con eso ustedes van a eliminar las plagas de sus plantas, ¿ok? En este caso, en este caso mata lo que es arañuela roja. Pulgones, verdes, negros, los que tengan. La cochinilla, la plaga de orugas o gusanos. Y este, la mosca blanca y mosca del sustrato. Este producto le va a ayudar para un montón de cosas. Pero hay que saber, este, ¿vieron? La cantidad que le puse de producto es así en un litro de agua. Y en el jabón, sí, sin ningún problema. Las dos hileritas de jabón que se viene a hacer representado esto, ¿ok? De jabón neutro o media cucharadita de jabón potásico. Y un litro de agua con una cucharita de ajo molido o licuado, ¿no? En este caso. Y con eso ustedes van a matar ese tipo de plagas. Bien, chicos, espero que el video les haya servido, les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden regalarme un like. Y si pueden compartirlo, compártanlo. Y los que son nuevos y puedan inscribirse en el canal, suscríbanse. Espero que... ¿Ok? Gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!